Hola mi gente bella, buen día o buena noche, dependiendo en qué horario nos estén viendo. En esta ocasión les tenemos este divertido video, espero que sea de su agrado. Y recuerden darle like, suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones. ¿A dónde me conecto yo? Ajá, hay que cancelar la batalla, ¿no? Entonces, ¿cómo nos vamos a conectar? ¿Ya tienes? ¿No estás conectada tú? Ya. ¿Ya? 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 Ay, qué onda es, Jocelyn? ¿Qué onda, sobrina? No más, está aquí, mira, pasándola bien. Ahí está tu tía Joana también. ¿No fregamos vos, biches? Vos como ya ni me hablas, ni sabes qué me pasó, ni me mensajeás o algo, niña. Me marié. Está embarazada. Me marié. Ni siquiera me venís a visitar, ni nada vos, sobrina mía. Te vas a conectar, ¿no? Ahorita. A ver si la pata hizo con eso. ¿Cuándo las compras? De la mitad. Pican. Un poquito. ¿Qué? ¿Qué no? No puedo voltear a ver. Las pastillas solo usted tiene que ver. No, solo yo. Y si me pica mucho. Que yo soy maricona para el chile. No, así pica esa vaina. Todo bien, Niki. Esa vaina, qué onda es eso. Es maní. Esto está bueno. Está bueno. Lo importante es que hacer el TikTok. Obvio, microbio. Pero me tendría que quedar más tiempo, supuestamente. Pero ya me vine. Primero Dios, ¿qué sí? Primero Dios, ¿qué sí? Y yo, como no puedo dejar de hacer batallas con ustedes. Oye, qué bueno, entonces. Sí, Niki. Escucho borroso. Ahora ya puedes hablar un poquito más, ¿verdad? La verdad que sí, porque lo mismo del cuello me lastimó la mandíbula. Lo que pasa es que yo me creí vos la llena. Me alegro mucho que yo no esté contigo cuidándote. Sí. La verdad que sí. Es que yo pensé que era vos la llena. Iba para donde la Johanna, el infinito y más allá. Pero el problema es que la Johanna no me podía cachar en unas pedras que hay. Estaba bien el colchonadito. No, ni de los de un ambos, ni de los cuales. Ya van a la llena. Yo no entiendo que era de la llena. Y yo estaba cerca. Estaba una regalera. Primero Dios, ¿qué? Y estaba a la cual era blanco. ¿Y saben qué eligió ella? Pues. Es que sí. Y es que yo quería volar. ¿Se puede grabar las relaciones? ¿A la cual es el banco? ¿Y no había decidido a dónde está el banco? Apagar el micrófono. Ya hacían falta que no habían hecho live. Ayer hicimos live, ¿no? Antier. Ah, sí, antier hicimos live. Que fue reciente lo de mi caída. Y fue la primera vez que me conectaron como 200 personas. Que yo estaba en el hospital. Ay, no hay niña que amen, de verdad. Ay, no hay niña que amen. La mamá de Juana no está aquí, pero ella me está ayudando, la verdad. Que me ayudó bastante. Más y Ventura, hola. ¿Ya estás en casa? No, no. Ella me va a dar a mí porque yo no puedo ir al baño. Lo que pasa es que tenés un gran tapón. La verdad que sí. Gracias a Dios, ella me ha estado ayudando. Ya estás mejor. Uy, Max. Estamos lo mismo. La verdad que ese es el problema de que no se me quita esto. Apenas llevo dos días con esto. Porque fue el martes, no, perdón, el jueves en la noche fue ese. No, cómo te hago esto. Fue el jueves en la noche. Como a las nueve de la noche fue que me caí. Y a esa hora fue que me llevaron a la clínica. A una clínica privada. Y de ahí me llevaron para Sanzonate. Hacerme algunas cosas. ¿Qué pasa? Nada. De eso no me estaba queriendo arreglar porque me estaba oleando mucho el cuello. Te compongo lo de la cuello. Este está muy, muy grueso. Bueno, ahí. Espérate, espérate, espérate. Ahí, ahí, ahí. Ahí está. Siempre con actitud, mucho. Siempre con actitud. Me caí, mucha. Qué lindo. Obvio, microbio. La pati no está conectada. Quiero una novia así, dice. No la va a tener porque la mía es única en su especie. Nada. Qué bonito que se ayudan entre ustedes, bendiciones, dice. Gracias, la verdad. Y nosotros como que qué onda. Hoy no hay tales de verme bonita, así que... Pero mírenme. Yo no soy muy atenta contigo. Eso es de nada. Eso es de nada. Eso es de... Obvio, microbio. Perdón. A ver. Gracias, yo sé. Qué bueno, qué bueno, Kenny. Me alegro mucho, oiga. Me alegro mucho, 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 mucho. Y gracias a Dios. Nosotros también estamos bien, gracias a Dios. Porque él nos regaló un día más de vida. Aunque a mí me está miendo de allá. Nada. No. 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 Yo creo que este Javi Vigil No sabe ni dónde está parado Creo yo No saben Ni eso Como si es hermosas misiones Ahí vamos más o menos Yo creo que ustedes no saben Dónde están parados Verdad los que comentan Gracias Por ahí nos caímos Así Esperamos que te recuperes pronto Gracias Elisa Se la agradece demasiado Créanme que ahorita Si estoy hablando un poquito más bien De cómo estaba al principio Porque esto que me pasó fue el jueves en la noche Y el jueves en la noche estaba súper mal Y ya el día siguiente Porque El viernes Pero qué le pasó Me caí de un barranco Más que todo de un muro Cuando te dieron el alta Ayer me la dieron Estoy ya en casa Ya me la dieron el alta Ya me la dieron el alta Básicamente me tenía que quedar más tiempo Hoy no le parezco linda a nadie Porque ahí no me dicen bonita Ni nada A ver A ver Es que lo que pasó Es que le he silenciado Porque acá se escucha No tiene que mantener ahí Ay no le parezco bonita a nadie Ahí lo tiene que mantener Gente así que Ahí vamos De poquito a poquito Ya se va llenando Así es cuando uno llama bonita Así que ahí vamos ¿Y ustedes cómo han estado? Cuéntenme Cuéntenme cómo han estado Bueno la Patricia quizás este No ha terminado Bien ¿Ya te parece? No pero no para el disco ¿Ah? Ahí nada más que le mandan En casa de tú Espérame Ay yo porro Si hombre no me haces tan bonito Que se me haces un poco jodidas Eso es Pero ahí todo bien No me mira acá Ni el huesito Ni el huesito Pero ahí vamos Ya ya le escribí Ya el hijo No me ha escrito ¿Por qué? Ella no me dice Que yo es bonita Ni nada Así porque uno pega Ni más así Ya saben La no es Al parecer sí Creo que sí Ya saben Cuídense a muchos Gracias Así es Así es Para que lo que te pese Y sacamos De dos De dos De tres Así Pero el sistema Puede Y caí del lado De este lado Tiempo Tiempo que no la riega ahí Tiempo que no la riega ahí Mi mamá Me voy a llorar Estaba bien Muy ¿Cómo conocimos? Ay no Vanessa No está desconectado Ya no sé por qué Todavía se lo va a traer Ya lo voy a decir Que es desconecto Así que es desconecto Vanessa Conéctate Ahí está ¿Qué estabas diciendo tú? Sí Será que Ni será que sí Ay Qué bueno Juan Cristóbal Me alegro mucho Que usted esté bien Ay lo siento Que me estoy desapareciendo Pero este Son problemas De lugar Con mi primo Estamos llenando ahí La pila Y este Un otro cumbo Porque no hay agua Aquí jamás hay agua Créanme Aquí como que estamos En el desierto Peor Peor más bien dicho Sí la verdad Dice Bueno La Patricia dice Que se la enviamos Dice No se puede Vamos a ver ¿Cómo se la vamos a enviar? No se puede Bueno No se baña entonces Es que yo por el día de ayer No me bañé Siéndole sincero No me bañé Sentí tan rica el agua En el agua Que no tienen idea Pero ayer sí No me bañé Hasta ahora ¿Rectura? Ah sí Cristóbal La verdad que sí Gran calor Gran calor Pero No me bañé ¿Para qué? La cáscara guarda el palo ¿Para qué? Como una vez que uno no se baña No se daño Además de eso Si uno se baña todos los días El cuerpo se desgasta La cáscara guarda el palo No, 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 no ¿Ves? La cáscara está incluyendo ¿Ves? No, 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 no No, 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 no Yo me miro morada aquí mucho Qué raro me miro aquí ¿Es por el filtro o así anda? ¿Es por el filtro o hay algún trancazo que me impide? No, no, no Ay, sí, no tiene cargada No, 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 no No tiene cargada 3% No entiendo No, 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 no No, 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 no No, 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 no Ya, ¿qué haces? ¿Y por qué te la llevo? Voy por ratos ¿A quién la estás escribiendo? La vaina se me traba Estoy con mis datos ¿Qué tal estuvo el video? Espero y lo hayan disfrutado Y no olviden dejar sus opiniones en la cajita de comentarios Y por favor dejen su like Suscríbanse Y activen la campanita Hasta la próxima ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video.